¿Quisieras salir a dar un paseo en bicicleta, ver a tus amigos, salir con alguien, ir al pueblo? ¿Te has hecho algunos de estos planes, pero no te sientes con la libertad de hacerlos? Como trabajadora agrícola temporal en Quebec, Canadá, ¿cuáles son tus derechos de libertad de circulación y vida privada? En este video vamos a responder a estas y otras interrogantes. Quédate a verlo y podrás informarte en cuanto a tu libertad, tu vida privada, la libre disposición de tus bienes y en cuanto a las cámaras de vigilancia en los lugares de trabajo. ¿Qué puedo hacer en mis días de descanso o mi tiempo libre? Si tomamos en cuenta la Carta de Derechos y Libertades de la persona de Quebec, podemos explicar. Fuera de tus horas de trabajo, tienes las mismas libertades que cualquier otro ciudadano. Nadie puede imponerte algún toque de queda o impedirte que salgas o visites a otras personas. Tú tienes el derecho de hacerlo libremente. Por ejemplo, puedes salir a dar un paseo, salir a andar en bicicleta, ver a tus amigos, ir de compras al pueblo, circular fuera de la finca o la granja en donde trabajas. Si en tu caso la finca te proporciona el transporte para ir al pueblo, por supuesto se va a hacer de una forma programada, pero además de esta salida, en tu tiempo libre puedes ir donde tú quieras. En cuanto a la libre disposición de tus bienes, esto quiere decir que, por ejemplo, tus documentos personales como tu pasaporte, tu permiso de trabajo, el documento de identidad de tu país, eres tú el responsable de guardarlos, así que nadie puede pedírtelos diciéndote que es para guardarlos en un lugar seguro o algo así. En cuanto a tu correspondencia o comunicaciones personales, estas son privadas, así que si alguien más las recibe, eres tú quien debe abrirlas y leerlas primero. Y si necesitas alguna traducción, tú decides a quién dársela para que lo haga. Si estás enfermo o necesitas una consulta médica, tienes el derecho de que sea confidencial en todo momento, al igual que cualquier diagnóstico o tratamiento que necesites, pero si es un accidente o una enfermedad debida al trabajo, es necesario comunicarla a tu empleador, ya que él necesita reportarla como un accidente de trabajo. Si la finca cuenta con cámaras de vigilancia, éstas deben ser utilizadas con fines de seguridad para prevenir el vandalismo o el robo. En ningún caso deben ser utilizadas para controlar la vida de los trabajadores, así como tampoco ser colocadas en los vestuarios o baños. Dentro de tus derechos también están no ser discriminado por hablar solamente español u otra lengua de tu país, tampoco por tu color de piel, por la religión que practicas, entre otros. ¡Importante! Como seres humanos, todos tenemos derecho a la libertad y a la vida privada. Así que recuerda, como adulto que eres, nadie tiene derecho de controlar tu vida fuera de las horas de trabajo o en tu tiempo libre. Además, si ves que están violando tus derechos y no te permiten las libertades que tienen los otros ciudadanos, puedes hacer una queja ante la Comisión de Derechos de la Persona o contactarnos. Somos el RADMAC, la red de ayuda para los trabajadores y las trabajadoras agrícolas migrantes de Quebec. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Leticia Beita. ¡Obuah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!